Bueno, aquí ya tenemos lista esta terminal Siemens Teníamos problemas con fallas en el Touch Ya hicimos cambio de esta parte de componente Y adicionalmente pues un preventivo, la parte fue fuente y circuito electrónico Entonces aquí, con los 24 votos que le estamos suministrando Estamos esperando a que nos cargue la aplicación Vamos a hacer verificación de funcionamiento del táctil Entonces vemos que los iconos que estamos seleccionando Son los que muestran en la pantalla Eso quiere decir que el Touch está trabajando bien Y que haré esto para pruebas en planta